Se ha unido la derecha en Latinoamérica, casualmente en contra de Venezuela. Nos referimos a Macri y a Bolsonaro. Ambos se han unido y han dicho que van a hacer un frente común. Muestran sintonía para hacer frente al régimen de Maduro. Dos países grandes, el otro es Chile, por supuesto, que no... Y posiblemente después vendrá Colombia, que ya estaba solo originalmente. Exacto. ¿Qué te parece eso, verdad? Que se están uniendo los países en contra de Argentina, mientras al mismo tiempo... En contra de Venezuela, perdón. De Venezuela, sí. Mientras al mismo tiempo, escúchate este titular a ver qué te parece. Dice, México se ofrece a mediar en la crisis de Nicaragua y Venezuela. México, ¿qué tú crees de eso, Carlos? México que no votó... México se ofrece a mediar. En la crisis de... En la crisis de Venezuela y Nicaragua. Y hay una crisis entre Venezuela y Nicaragua. Bueno, oye, veo por dónde va, Carlos. Veo por dónde va. Veo por dónde va. Me imagino que las crisis son entre todos los demás contra Nicaragua y Venezuela. Ah, y la crisis interna que tienen. Claro. Entre el pueblo y los dictadores. Que no lo dicen, pero me imagino, Carlos, fíjate qué interesante ese punto y por dónde viene la pregunta, que sé por dónde vienes. Pero me imagino que cuando México dice que va a mediar, la mediación debe ser entre Venezuela, Nicaragua y todos los demás países que le han estado reclamando. Entonces, claro, lo que quiere hacer México es tirarle un salvavidas a Maduro y a Ortega. No es que va a mediar a favor del pueblo. No es que va a decir, me ofrezco de mediador entre el pueblo. No, 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 no. Lo que está buscando es que los demás países le quiten el guante de la cara a estos dos dictadores. De eso no hay ninguna duda. Y pues mira, no le queda bien a AMLO. No, ya AMLO nos está diciendo quién es él. Que de hecho ya lo sabíamos, pero ya lo está haciendo. No, no, pero uno tiene que dar. Bueno, el hombre lo que está tratando es de también ganarse galones en términos de su presencia internacional, que lo que está tratando es de evitar, como ha tratado de ser el Papa también, así que no nos lo tiremos todo AMLO. Pues el Papa en Venezuela, pues como que le tiró la toalla a Maduro, ¿eh? Sí, no lo ha hecho en Nicaragua porque tiene al obispo y al alzobispo en contra. Claro, que por otra parte, el Papa no sale a decir que va a convertirse en mediador de los pobres de Venezuela que no tienen que comer, sino del gobierno. Mediador del gobierno. Bueno, vamos a ver, eso es, bueno, vemos a Macri, a Bolsonaro, vemos también a México. Piñera. Piñera también de otra parte, ¿sí? Al Duque de Colombia y entonces a México por otro lado. Exacto, exacto. Eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viendo. Bueno, y ahora en otras noticias que también se están, se están dando, Bolsonaro dice en Brasil que va a legalizar la portación de armas porque fue lo que el pueblo votó en un referéndum que presidentes no le hicieron caso. ¿Qué te parece? Bueno, este referéndum claramente fue un referéndum que se hizo anterior a que él llegara y la portación de armas entonces pues por su, la implicación es que simplemente los que están portando armas son los ladrones y los asesinos porque a la gente decente no se les permite portar armas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, casualmente, casualmente los opositores están diciendo que en Brasil ocurren y que 40 mil asesinatos, no sé, una cosa así de tan grande. Y entonces él lo que está diciendo es, bueno, ocurre porque la gente no tiene la posibilidad de defenderse. Bueno, el país con más asesinatos en el mundo es México en este instante, pero parte del problema que tiene Brasil está en los dos extremos. En los extremos de la favela, que son los arrabales, los cuales y en sus inmediaciones están los puntos de droga, ahí hay parte de ese problema. Pero hay otro elemento que son las personas que se han hecho dueños de parte del Brasil invadiendo tierras del Estado y estableciendo allí atos ganaderos inmensos. Y eso para todos los efectos tiene sus casi ejércitos personales. Y este es parte del problema que tiene Brasil en este instante. Es posible que esta gente haya votado a favor de Bolsonaro, pero el caso es que tú no puedes tener, vamos a decir, una estancia, posiblemente el tamaño de la mitad de Puerto Rico, que está al margen de la ley y no lo puedes tener. Y ese es uno de los problemas que tiene Bolsonaro y fue de los primeros que él mencionó, que son las invasiones de terreno, que no son como eran las de Puerto Rico. En Puerto Rico, acuérdate que aquí había invasiones de terreno y lo que ocupaban pues era, mira, 15 metros por 15 metros cada familia y ahí hacían una casita, no, 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 esto son miles de miles de miles de metros cuadrados. Para una sola persona. Para una sola persona, de lo que estamos hablando son de kilómetros cuadrados. Y ahí establecen sus atos. Y este es uno de los problemas que hay en dos estados en particular, en Río Grande del Sur y en Santa Caterina, que son los dos, dos estados más al sur de Brasil, que quedan al sur de Santa Caterina. Así es, bueno, vamos a ver, Carlos, en otra noticia que salió hoy, la reportaba, se reportaba en Europa, hubo otro atentado en Nigeria, en un hotel, los yihadistas ya dijeron que ellos cometieron el acto terrorista y todavía no se sabe exactamente cuántas personas murieron en ese ataque. Pero sí, la situación ha estado bien fuerte en Nigeria y te quiero preguntar un poco sobre Nigeria, porque siempre que nosotros miramos al mundo árabe, miramos a Siria, a Irán, a Afganistán, miramos, pero como que lo que pasa en Nigeria, como que a nadie le interesa, Carlos. Pues mira, Nigeria, hay dos países con nombres casi iguales, Níger y Nigeria. Nigeria es el país más grande. Toda la parte norte de Nigeria es musulmana. Y ha habido siempre, aún bajo la colonia inglesa que era Nigeria, ha habido siempre una gran tensión entre la zona norte, que tiende a ser más feca, que es a musulmana, y la zona sur, que tiene que ser más bosco, tiende a ser boscosa, y las religiones son más bien religiones tribales. Y donde ha habido, sí, una incursión del catolicismo y del protestantismo, pero también son esencialmente religiones tribales. Y esa misma tensión es la que hay en otros países, en esa faja que cruza de un lado a otro de África. Esta faja, para aquellos que puedan cerrar los ojos y visualizar a África, ustedes van a ver en África, en la parte norte, como que tiene una barriga grande, que entonces se mete para adentro, una barriga como después vienen los pies. Es justo en esta barriga donde está Nigeria. Están en Liberia y Nigeria. Y entonces siguen a Guinea y Chad. Pero por lo que veo, todo aquello está tenso, porque ahora estoy viendo, y hubo, en Nigeria, en la misma faja, pero al este. Nairobi. Nairobi también están hablando. Bueno, Nairobi es la capital de Nigeria. O sea, en Nairobi, o sea, todo esto, y de hecho, están condenando, están condenando diferentes países, ese ataque que hubo en el día de hoy. Pero hay una alerta en este momento, y le están pidiendo a todo el mundo que estén alerta, porque los ataques están fuertes en esa área, y ya los yaidistas han dicho que fueron ellos. Y lo importante de esto es que estos yaidistas han ido penetrando a las zonas no musulmanas. Y ahí es donde entonces se encuentran. Tú sabes que en la misma faja, pero entonces hacia el este, había, ¿cómo que se llama aquel otro grupo? O Bocaran, o algo así, que también son, están atados, los que secuestraron las niñas. Sí, ellos fueron los que secuestraron las 200 niñas. Que de hecho, nadie ha vuelto a hablar de eso. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta. El hecho de que Nigeria sea un país pobre, ¿es por eso que los gobiernos no les interesa lo que pasa en Nigeria, o es porque son negros? No, es porque son pobres y a la prensa no les interesa. Ok. No venden periódicos allí. ¿Cuántos New York Times se compran en Nigeria? ¿Cuántos Washington Post se compran en Nigeria? Nada. Nada más con el testigo. Así es. Bueno. ¿Cuántos Times o periódicos ingleses? Nada. Los ingleses se compran en unos poquitos más. Nada. Porque Nigeria fue inglés, pero ya. Así es. Esa es la realidad. Así es. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Carlos Chardón, Teresa May, háblanos sobre ella, perdió la votación del Brexit. Ahora dice que se espera que se lleve una votación de confianza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y ella pasó por una votación de confianza dentro de su partido y la ganó. Esa fue la que hubo recientemente. Hace como dos semanas. Sí. Eso quiere decir que ella se podía quedar con el apoyo del partido como primer ministro por un tiempo. ¿Pero qué es lo que pasa? Corbyn, que es el jefe de los laboristas, quiere llevar hoy una votación, no como aquella que llevó el partido internamente, aunque fue una votación en el parlamento, pero fue una votación de ella para ver la fuerza que tenía en su partido. Esta es una votación que lleva a la señora May, que lleva a Corbyn de confianza sobre la señora May. Y Corbyn tiene de su lado a dos exministros que habían nombrado a la señora May y que renunciaron, porque dicen, por lo menos dos exministros, porque dicen que las negociaciones de la señora May no fueron lo suficientemente duras con el resto de los países de Europa y ella aceptó el que podían tener unos tratos similares en cuestión de arancelos, y ese tipo de cosas. Y ellos estaban indignados porque ellos quieren romper por completo. Claro, una parte quiere romper, pero por lo que vi parece que hay otra parte que no quiere romper. Hay una, por lo que yo he visto, Carlos, hay una parte que se dio cuenta como que esto sería un error. Hay dos partes. Una que no quiere y otra que quiere romper. Pero los que no quieren romper, entre ellos hay miembro del Partido Conservador de la señora May, que es este grupo, y hay otros que son los del Partido Laborista que dicen de que las exigencias que ella hizo en cuanto a los trabajadores no son suficientemente fuertes. y que el resultado es que eso los va a afectar a ellos. Hay todavía otro grupo más, que es el que maneja Rusia. Y de esto no habíamos hablado, ¿verdad? No habíamos hablado de esto. Rusia necesita que Inglaterra, que Gran Bretaña se vaya del mercado común europeo. Para debilitar a la Unión Europea. Correcto. ¿Y por qué? Es como para tú ganarle a alguien más grande que tú, pues tú le empiezas a cortar pedacitos. ¿Ves? Y Rusia necesita debilitar a Europa, y que con Gran Bretaña, pues es sumamente poderosa. Esta es una de las características que hay, y que no se menciona mucho, pero de la misma manera que Putin trató de afectar y afectó las elecciones del 2016, de esa misma manera, Putin pasó dinero a diestra y siniestra en Gran Bretaña para favorecer la separación de Gran Bretaña del resto de Europa. Ok. Bueno. Carlos, interesante todo este análisis. Ya nos están marcando el tiempo, ya tenemos que pausar, pero te damos las gracias nuevamente por el análisis que siempre hace muy certero. Y un placer siempre estar con ustedes ahí. Claro que sí, igual para nosotros también. Carlos Chardón, nuestro analista, aquí en vivo con nosotros, aquí en Generación News, recordándole a todos ustedes que ustedes pueden escucharnos a través de la plataforma de TuneIn o en Alexa. Si tienen la bocina de Alexa, ustedes pueden, a través de la aplicación de TuneIn, escuchar Noticias Generación News. Gracias. Gracias.